Buenos días, alumnos de segunda y secundaria. Vamos a ver una teoría de cocientes notables. ¿Está bien? Vamos a ver cuándo un cociente es notable, cuándo una división es notable. Así como hay productos notables, también hay cocientes notables. Vamos a empezar con un ejemplo. ¿Está bien? Vamos a dividir esto de aquí. X a la 7 más 1 sobre X más 1. Si se dan cuenta, lo vamos a hacer por el método de Ruffini. ¿Está bien? Vamos a dividir. ¿Qué se hacía? Se igualaba a 0 el X más 1 y el X me salía menos 1. Vamos a ver si esta división es notable. ¿Qué significa que sea notable? Que tú puedes hallar su resultado mirándola nada más. ¿Está bien? Eso es lo que vas a aprender. Además, el residuo tiene que ser 0 para que sea notable. Vamos a dividirlo por Ruffini. Ponemos así. Ya saben que algunos libros no ponen dos líneas. Yo pongo 2. Lo veo más ordenado. Acá pones el X igual a menos 1. Acá pones grado 7. Coeficiente 1. ¿Grado 6 hay? No. 0. ¿Grado 5? 0. ¿Grado 4? 0. ¿Grado 3? 0. ¿Grado 2? No hay X cuadrado. ¿X hay? No. Y el que no tiene X es 1. Se corta siempre en el último número. Ya está. Y empezamos a dividir por el método de Ruffini. Bajo el 1. 1 por menos 1 me da menos 1. 0 menos 1 me da menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1. 1 más 0 me da 1. 1 por menos 1 me da menos 1. 0 menos 1 me da menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1. Por favor, menos por menos da más. 0 más 1 me da 1. 1 por menos 1 me da menos 1. 0 menos 1 me da menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1. 1 más 0 me da 1. Y 1 por menos 1 me da menos 1. 0. La división es exacta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el cociente? El cociente de la división sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X a la sexta menos X a la quinta más X a la cuarta menos X al cubo más X al cuadrado menos X más 1. Ya está. Y es un cociente notable. ¿Saben por qué? Porque el residuo me da 0. Ah, muchachos, disculpen que esté así. Lo que pasa es que tuve un percance con el leaky paper. Está bien. Y por eso me he manchado todo. Miren bien. Bueno. Seguimos. Ya está. Pero yo no me voy a poner a dividir así. Yo quiero hallar el resultado de frente. Tomen mucha atención. ¿Sí? Miren este ejemplo de acá. Voy a poner X a la 9 más 1 sobre X más 1. Voy a poner de frente el resultado, muchachos, ¿ya? Sin necesidad de dividir. Tomen atención. Como acá el exponente tiene 1, los números van a ir bajando de 1 en 1. Va a bajar a 8. ¿Sí? Ah, vamos a poner algo aquí. Esperen, disculpen. Si no, no va a salir, creo. Ahora, pueden ser positivos el de arriba y el de abajo. Aquí. Y pueden ser negativos también. ¿Está bien? Cuando es menos y menos, todo sale positivo. Ya no me sale intercalado. X8. Baja 1. X7. Baja X6. Defección X5. X4. X3. X2. X1. No se dan cuenta que es muy parecido. Sí, pero las cosas cambian cuando te pongo así. Miren. Van a cambiar un poco las cosas cuando te ponen así. X2-1. Y acá te ponen X14-1. Miren cómo van a cambiar las cosas. Tomen atención. Va disminuyendo ahora de 2 en 2 el exponente. Si empiezas con 14, disminuyes 2. 12. Disminuyes 2 más. 10. Sigues disminuyendo. Subiendo. 8. 6. 4. 2. Y el que no tiene X. ¿Se dan cuenta? Entonces depende del y de él. ¿Sí? Ahora, cuando un cociente es notable, chicos, yo no voy a estar adivinando. ¿Está bien? Tampoco vas a estar dividiendo. Te voy a poner acá unas observaciones. Ya la teoría de cocientes notables aquí. Existen tres tipos de cocientes notables. Y tomen muchísima atención. Primer caso. Vamos a ponerlo aquí. Primer caso. De cociente notable. Cuando n, o sea el número de términos, ahorita vamos a ver eso, es par o impar. No importa que sea par o impar. El primer caso es este de aquí. Cuando tienes X a la n menos a a la n sobre X menos a. ¿Está bien? O sea, tienes una división donde es negativo arriba y negativo abajo. Creo que es el de aquí. Todos los términos me salen positivos. Y van bajando de uno en uno. X a la n menos uno más. X a la n menos dos por a. Más. X a la n menos tres por a al cuadrado. Más. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que es a a la n menos uno. Segundo caso ¿Cuál es el segundo caso? Cuando n es impar n es el número de términos Es cuando es positivo arriba y es positivo abajo ¿Está bien? Los dos son positivos Ahí vamos a ver Sale lo mismo x a la n-1 pero viene con menos x a la n-2a ahora más x a la n-3 por a al cuadrado ahora menos ¿Se entiende? Y así sucesivamente hasta que el último término sea positivo Miren, primer caso menos-menos salen todos positivos Segundo caso más-más salen más-menos-más-menos Tercer caso Cuando n es par Solo cuando es par sale conciente notable si no, no sale exacto la división A ver, vamos a poner bien esto aquí Ya está xn más a a la n Ahí no se ve Voy a subir un poquito Ya está xn más a la n sobre x más a Sale x a la n-1 más menos es igualito x a la n-2 por a más x a la n-3 por a cuadrado menos así sucesivamente hasta llegar a menos El último término ya es negativo no es positivo Esa es la diferencia que hay entre el y el Si es más arriba termina con más Si es más Perdón Aquí me equivoqué Acá tiene que ser menos A ver, de nuevo lo explico ya Si es más arriba sale con más al final Y si es menos arriba el último sale con menos Está bien El primer caso es cuando los dos son negativos todos los términos salen positivos Cuando es más-más y cuando es menos-más No hay un caso donde arriba es menos y abajo es más Perdón Donde abajo es menos y arriba es más No hay No hay más-menos Mira Menos-menos Más-más Menos-más No hay más-menos Está bien Ya, ahora sí Vamos a ver cómo se hace para hallar un término cualquiera en un cociente notable Vamos a poner así Ya Si tienes el siguiente cociente notable que es x a la n más menos a a la n sobre x más menos a Entonces Entonces un término cualquiera sería así Usas esta fórmula más-menos x a la n menos k por a elevado a la k menos 1 Esta es una fórmula ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplito rápido nada más para que se pueda entender la clase ¿Sí? Porque si no, no se puede entender mucho A ver, vamos a ver Vamos a poner un ejemplo por aquí Ya está Ejemplo Vamos a poner un cociente notable Yo sé que es un cociente notable y ahorita les explico por qué x a la quinta menos y al cubo x a la treinta menos y a la dieciocho Él es un cociente notable ¿Y cómo yo me puedo dar que es un cociente notable? Mira, toma atención debe de cumplir una propiedad El número de términos que es n Vamos a ponerle así Número de términos Se le llama n Se calcula así Dividiendo el exponente de arriba sobre el exponente de abajo Y me tiene que salir igual que si dividiera el exponente de él sobre él En los dos casos me da 6 Entonces este cociente notable va a tener 6 términos No te van a pedir hallar los términos chicos Lo que te van a pedir es hallar un término cualquiera Vamos a hallar Mire, como tienen 6 términos puedes hallar el término 4 ¿Cómo sería el término 4? Hallando Término 4 ¿Cómo se halla el término 4? Mediante la fórmula Ya, acá dice más menos Pero cuando es menos menos todos los términos salen positivos así que no hay problema con el signo Sería El de abajo que es el Dice x Se refiere al de aquí x a la quinta Elevado a la n menos k n vale 6 k te lo dan de dato vale 4 El siguiente es y al cubo Elevado a la k menos 1 O sea, 4 menos 1 Ya está Mira, bien simple El cuarto término de ese cociente notable sería x a la quinta 6 menos 4 me da 2 por y al cubo 4 menos 1 me da 3 Entonces el término 4 sería x a la 10 5 por 2 por y a la 9 Nada más Así me va a salir ¿Está bien chicos? Ahora sí vamos a resolver el libro Ya alumnos Vamos con la clase del libro Por favor Empezamos el segundo bimestre No se olviden de ponerme la carátula antes de copiar la clase ¿Está bien? Me piden que ponga verdaderos falsos si es un cociente notable ¿Está bien? ¿El será un cociente notable? Vamos a ver ¿Cómo me doy cuenta que una división es un cociente notable? Tomen mucha atención Primero tengo que hallar n ¿Está bien? Tengo que hallar n ¿Cómo se calcula n aquí? Vamos a ver El exponente de arriba sobre el exponente de abajo y me tiene que dar igual al exponente del 7 perdón, 7 sobre el exponente 1 Díganme, ¿eso es lo mismo? Los dos salen lo mismo Si no, no es un cociente notable ¿Cuánto vale n? 14 entre 2 me da 7 y 7 entre 1 me da 7 Entonces parece que es un cociente notable Ahora analizamos esto ¿Los dos son negativos o no? Sí Cuando eran negativos los dos el n podía ser par o impar Sí, entonces esto es un cociente notable ¿Verdad? No sé bien que tienen su teoría ya, lo hice hace un momento Siguiente ejercicio ¿Será un cociente notable? Ya, pero este hay que darle la forma muchachos Miren, a ver tomen mucha atención Miren Acá hay 3x y acá hay 2y Arriba tiene que aparecer también 3x y tiene que aparecer 2y Si tú te das cuenta y lo pones al cubo y acá al cubo mira lo que va a suceder 3 al cubo es 27x cubo 2 al cubo es 8y cubo ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál sería n? ¿Quién sería la cantidad de términos del cociente notable? 3 sobre 1 y es igual a 3 sobre 1 ¿Cuántos términos tiene entonces? Tiene 3 términos Ahora, cuando era más y más cumplía una propiedad ¿Cuál era la propiedad cuando era más y más? Que el n tenía que ser impar y el n me está saliendo impar Entonces, ¿esto es verdad? 0 ¿Será un cociente notable? Ya no le pongo paréntesis porque no hay un 3 delante de él Si no hay x, nada más Cuando hay x de frente ya no se le pone paréntesis ¿El número de términos cómo se halla? 39 lo divido con 3 y me tiene que ser igual a la división de 65 con 5 ¿Sale o no? A ver, ¿cuánto vale n? 39 entre 3 es 13 y 65 entre 5 es 13 muy bien Entonces, es un cociente notable Pero, ten cuidado ¿Sí? Más menos ¿Se acuerdan que les dije que no existía más menos? Existía cuando era menos menos cuando era más y cuando era menos más Más menos no existe No es un cociente notable Tú lo puedes dividir pero no va a salir exacto Eso es falso Porque el problema decía que sí era un cociente notable ¿Está bien, chicos? En el problema número 2 ya son cocientes notables porque me piden hallar términos de ese cociente notable Vamos a ver, chicos Voy a apuntar la fórmula por acá Observación ¿Cuál era la fórmula para hallar cualquier término de un cociente notable? Era así El término K es igual a X a la N menos K por Y a la K menos 1 No te olvides que era más menos De ahí te voy a explicar por qué más menos ¿Está bien? Vamos aquí Cuando es menos más los términos salían intercalados O sea, tengan cuidado ¿Sí? Cuando era menos menos los términos salían todos positivos Y cuando era más más también salían intercalados Di que menos entre menos te da más ¿Está bien? Acá todos salen positivos Vamos a ver aquí Vamos a hacer así para dividir y ya está Empezamos Miren Ya está A ver, vamos a ver Primero vamos a hallar N Lo primero que se tiene que hallar siempre es N No se olviden Lo primero que se tiene que hallar es N 27 entre 3 es igual a 9 que tiene que ser igual a 18 entre 2 Si no, no es un cociente notable Y eso sale 9 Ya está Bueno, ya se sabía que era un cociente notable Entonces el término K que es lo que quieren ustedes Bueno, el término 7 sería X es el primero que aparece aquí N menos K sería 9 menos 7 por el valor del otro que es A cuadrado O sea que aquí van ellos dos de aquí elevado a la K menos 1 K vale 7 porque es el término que te piden 7 menos 1 ¿Te das cuenta que normalmente el término el K te lo dan? ¿Sí? A ver, ¿cómo sería el término 7? Entonces X cubo elevado al 9 menos 7 me da 2 por A cuadrado elevado a la 6 Y se acabó El término 7 sería Ah, tengan cuidado A ver como es menos más me pueden salir el primer término es positivo el segundo es negativo Los términos pares son negativos pero este es un término impar sale positivo 3 por 2 me da 6 y 6 por 2 me da 12 Ahí están muchachos Ya se halló el término 7 Pero en el problema me dicen que relacione ¿Está bien? Que lo relacione Pero yo ya te lo puse como que lo hayes ¿Está bien? Y al costado hay algo para relacionar Él está en el medio entonces lo relacionas Lo que tiene el libro si no, no hay problema Hayemos N No se olviden lo primero que se hay es N 24 sobre 2 es igual a 36 sobre 3 es igual a 12 Profesor y si me sale una cosa en uno y otra en otro no es un cociente notable a no ser que estés fallando en algo tú A ver, sigamos Me piden el término 9 K vale 9 ¿Ya? Término K K vale 9 Sería X cuadrado elevado a la N que vale 12 menos K que vale 9 por el siguiente término que es A cubo no importa el negativo ¿Ya? elevado a la N menos K perdón, K menos 1 K vale 9 9 menos 1 Signo cuando es menos menos todos los términos salen positivos Término 9 sería X cuadrado elevado a la 12 menos 9 que es 3 A cubo elevado a la 9 menos 1 que es 8 Término 9 sería X a la 2 por 3 que me da 6 por A a la 3 por 8 24 y se acabó ese es el término 9 si no es muy difícil aplicar la fórmula siguiente problema me piden el término 5 vamos a ver que saldrá el término 5 primero hallamos N no se olviden primero que se haya se haya N vamos a hallar N 49 entre 7 pero tiene que salir igual si divido 35 con 5 y si sale igual o no 7 porque 7 por 7 49 7 por 5 me da 35 entonces es más masa tengan cuidado cuando es más más los términos salen intercalados más el primero menos el segundo más el tercero menos el cuarto los términos pares son negativos y los términos impares son positivos y acá me piden un término impar así que va a salir positivo ponemos el de aquí X7 elevado a la N menos K por el que sigue que sería A a la quinta K menos 1 el término 5 sería X a la 7 elevado a la 7 menos 5 2 por A a la quinta elevado a la 5 menos 1 que es 4 ¿sí? ya entonces el término 5 sería X a la 14 por A a la 5 por 4 me da 20 ¿está bien? A a la 14 X a la 14 por A a la 20 muchachos ¿qué pasa si te dicen así? hay el grado absoluto del siguiente cociente notable en el término 7 acá está el término 7 ¿cuánto sería su grado absoluto? 6 ¿está bien? depende pues si es que es Y o es A puede ser 6 más 12 depende del polinomio que te pongan ¿está bien? depende del polinomio ahí está muchachos hemos aplicado la fórmula ahora vamos a seguir problema número 3 chicos antes de ver el problema 3 vamos a ver una observación miren por aquí hace un momento de cocientes notables estábamos viendo esto de acá miren ¿qué pasa cuando pongo? a ver vamos a poner así X a la 6 menos 1 sobre X menos 1 los exponentes iban bajando de uno en uno X quinta más X cuarta más X cubo más X cuadrado más X más 1 ¿pero qué pasa si en vez de X a la sexta pongo esto chicos? pongo con 2 vamos a relacionarlo con el problema ¿qué pasa si pongo 2 a la 7 menos 1 sobre 2 menos 1 ¿puedo aplicar lo mismo? sí sí se puede aplicar miren los 12 empiezas a disminuir de uno en uno 2 a la 6 2 a la quinta 2 a la cuarta 2 al cubo 2 al cuadrado 2 a la 1 y 2 a la 0 miren esta observación vamos a hacer el ejercicio número 3 me piden hallar F de 99 vamos a ver qué cosa es F de 99 ¿está bien? por aquí F de 99 sería 2 a la 10 más 2 a la 11 más 2 a la 12 y así hasta llegar a la 2 a la si es N sale N aquí si es 99 saldría la 99 pero eso eso tenemos que hacerlo pues pero no lo vamos a elevar eso de ahí no es imposible ya pero yo quiero que vean algo miren miren esto de aquí vamos por acá porque acá tenemos más espacio ¿cuánto es esto chicos? miren 1 más 2 a la 1 más 2 al cuadrado más 2 al cubo puntos suspensivos hasta llegar a 2 a la 9 después más 2 a la 10 más 2 a la 11 más 2 a la 12 y así sucesivamente hasta llegar a 2 a la 99 ¿sí? chicos ese resultado yo lo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 hasta 99 sería como lo que hice acá 2 a la 100 menos 1 sobre 2 menos 1 ¿sí o no? sí porque cuando es 100 van bajando de 1 en 1 99, 98 y ahí está pero desde aquí hasta acá también es conocido chicos eso es 2 a la 10 menos 1 sobre 2 menos 1 ¿está bien? más ¿y esto qué es? desde el 10 hasta el 99 desde el 2 a la 10 a 2 a la 99 mira f a la 99 ¿se dan cuenta? entonces ya puedo hallar f a la 99 ya me equivoqué aquí ya entonces puedo hallar f a la 99 que es lo que me piden f a la 99 lo dejo a este lado de la ecuación ¿sí? en el primer miembro se le dice y lo demás lo paso para allá sería 2 a la 100 menos 1 ya paso este ya le quito esto a 2 menos 1 es 1 ya no se pone abajo menos él que sería 2 a la 10 menos 1 sobre 1 ya no se pone sale 2 a la 100 menos 1 menos 2 a la 10 y menos con menos se vuelve más 1 se va el menos 1 con el más 1 y en las claves aparece 2 a la 100 menos 2 a la 10 problema complicado chicos problema número 4 pasamos a multiplicar él para acá sería x cubo menos 1 multiplicado por x a la 20 más x a la 17 más x a la 14 y así puntos suspensivos hasta x a la 8 más x a la quinta ¿está bien? menos quedaría tengan cuidado pongan paréntesis menos x a la 23 menos x al cuadrado sobre x al cubo menos 1 ya está eso quedaría ¿sí? vamos a multiplicar a ver qué sucede cuando multiplicamos él con esto ¿está bien? a ver lo vamos a ver vamos a ver qué sucede cuando multiplico a ver vamos a verlo como una observación ¿ya? vamos a verlo así vamos a multiplicar x cubo menos 1 por x a la 20 más x a la 17 más x a la 14 y así sucesivamente hasta llegar a x a la 8 más x a la quinta ¿está bien? vamos a multiplicar x al cubo por x a la 20 sale x a la 23 x al cubo por x a la 17 sale x a la 20 x al cubo por x a la 14 sale x a la 17 y así sucesivamente ¿se dan cuenta? hasta llegar a x cubo por x 8 sería x a la 11 y x cubo por x quinta sería x a la 8 menos voy a ponerlo aquí 1 por x a la 20 x a la 20 menos x a la 17 y así sucesivamente hasta llegar a menos x a la 1 miren va a haber por acá voy a ponerlo justo debajo del menos 1 por x a la 8 menos x a la 8 menos 1 por 5 menos x menos 1 por x a la quinta menos x a la quinta se van a dar cuenta que sucede algo se van a empezar a eliminar miren ¿qué me va a quedar entonces? me queda x a la 23 menos x a la quinta nada más eso me queda esto de aquí entonces sería esto aquí reemplazando sería esto es x a la 23 menos x a la quinta menos perdón abro paréntesis le cambio de signo el menos se vuelve más x cuadrado sobre x cubo menos 1 se va el x a la 23 y me queda x cuadrado menos x quinta sobre x cubo menos 1 ¿sí? ¿qué se puede hacer ahí? creo que tenemos que factorizar pero me dicen que en la pregunta 4 me faltó copiar miren al efectuar eso miren me faltó copiar se obtiene dice que se obtiene menos x a la n dice ¿sí? te piden este ¿qué se puede decir de n? ya vamos a hallar n nada más nosotros ¿está bien? ya dice que esto te da menos x a la n por dato del problema dicen que al hacer eso te da eso él pasa a multiplicar a ver vamos a subir un poquito aquí para poder resolver ya está ya a ver ahí está entonces x al cuadrado menos x a la quinta sería igual a menos x a la n por x al cubo menos 1 o sea sería x al cuadrado menos x a la quinta sale menos x a la n más 3 menos con menos me da más x a la n vamos a cambiarlo de lugar para que lo vean mejor ustedes miren x al cuadrado menos x a la quinta sería igual a pongamos primero al x a la n y de ahí al menos x a la n más 3 ya se dieron cuenta cuánto vale n ¿no? por igualdad n tiene que ser 2 2 más 3 me da 5 por lo tanto n vale 2 y ahí ven lo que dicen en las claves en la clave A dice raíz de n pertenece a los enteros no porque raíz de 2 no es exacto ahí ven las claves chicos ya hay una que dice que n vale 3 no n vale 2 la clave C es la que se cumple n pertenece a los enteros 2 es entero problema número 5 y último problema me dicen que x a la 12 menos 1 sobre x al cubo menos 1 es igual a esto x a la m más 1 por x a la n más 1 a ver vamos a ver qué sucede aquí vamos a efectuar este cociente notable ustedes ya saben cómo hacerlo si abajo hay 3 van disminuyendo de 3 en 3 y si es menos menos todos salen positivos miren van disminuyendo de 3 en 3 el manda entonces ¿qué sería ahí? quedaría así 12 menos 3 9 disminuyendo de 3 en 3 9 menos 3 6 6 menos 3 3 y 3 menos 3 0 o sea que haría 1 ¿está bien? multiplicamos x a la m por x a la n x a la m más n x a la m por 1 me queda x a la m 1 por x a la n me queda x a la n 1 por 1 me queda 1 por igualdad de polinomios n tiene que ser 3 m tiene que ser 6 y 3 más 6 me da 9 m vale 6 y n vale 3 o puede ser al revés ¿no? también él pudo estar acá y él acá ¿sí? pero miren lo que piden ah, el m es mayor que el n por eso m vale 6 y n vale 3 ¿está bien? piden e que es igual a 1 sobre m que sería un sexto más 1 sobre n que sería un tercio vamos a hacer algo práctico acá multiplicamos vamos a homogenizar vamos a multiplicar un tercio por algo arriba y por algo abajo por 2 arriba y por 2 abajo ¿qué obtienes entonces? ¿quién sería e? sería un sexto más 1 por 2 2 si quieres simplifica igual es a lo mismo 3 por 2 6 se vuelven homogéneas que era lo que quería ¿sí? era lo que quería yo yo quería que se vuelvan homogéneas para no estar sacando mínimo ¿sí? para hacerlo rápido entonces c sería igual a abajo queda un solo 6 y queda 1 más 2 3 simplificando sacándole tercia 1 tercia 2 e vale 1 medio y hasta se acabó muchachos 1 2 2 3 3 4 7